No saben qué emoción, qué alegría nos causa darles la bienvenida en este lugar tan emblemático para todos los yucatecos, pero sobre todo celebrar desde aquí, desde el corazón de nuestra ciudad de Mérida, que el 2 de junio, dentro de ocho días a esta hora, México habrá hecho historia llevando a la primera mujer que se sentará en la silla presidencial. Y yo estoy seguro que después de 200 años de espera que las mujeres lucharon el siglo pasado, primero por su derecho al voto, ahora por la participación en la vida pública, el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta es el triunfo de todas las mujeres de Yucatán y de México. Bienvenida, presidenta. ¡Gobernador, gobernador, 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 gobernador! Y nos vamos a ver también para celebrar que vamos a lograr la hazaña de que en Yucatán logremos coronar esta campaña que está llegando a su fin. Yo creo que ha sido una de las campañas más bonitas que nos ha tocado ver en los últimos tiempos, porque logramos comprobar cómo la gente participa cuando toma una decisión, cuando toma el destino en sus manos y dice basta a malos gobiernos. Yo estoy agradecido con todos los que nos ayudaron en esta campaña. Empezando por agradecer a mis padres que me enseñaron a servir allá en San Felipe hace algunas décadas, a don Álvaro, a doña Fanny, a mi esposa Wendy y a mis hijos Joaquín y Julián que me representaron al inicio de esta campaña. Wendy también se fue de campaña con la coordinadora de mujeres, Federica Quijano. Muchas gracias, Fede. Pero gracias a todos los que hicieron de esta la campaña del pueblo cuando tuve un accidente y estuve fuera unos días. Gracias a ustedes, amigas y amigos, vamos a poder demostrar dentro de ocho días que la era del bipartidismo prianista se terminó en Yucatán y llegará un gobierno de la cuarta transformación con Morena, con el PT y con el Partido Verde. Y lo vamos a lograr porque el pueblo está cansado de gobernantes elitistas, gobernantes clasistas que solamente atienden a sus amigos, los privilegiados y se dedican a hacer negocios al amparo del poder. Es hora de que el pueblo regrese a Palacio de Gobierno y en su servidor, Huacho Díaz Mena, junto con ustedes, vamos a tener un gobierno del pueblo para el pueblo, con un gobierno de puertas abiertas para los yucatecos. Porque nuestros adversarios no ven esta elección como un proceso democrático, lo ven como una amenaza de que se les acabe sus negocios millonarios al amparo del Ayuntamiento de Mérida durante los últimos nueve años a cambio de abandonar a las colonias populares, a las comisarías. No quieren perder sus privilegios, por eso quieren manchar este proceso con violencia, con guerra sucia, con la compra de votos, sucesos como los que pasaron en Chancón, donde falleció un compañero morenista, es una herida imborrable para este Estado de Yucatán. Y la respuesta del pueblo ante las amenazas, ante los intentos de comprar las conciencias, será un voto masivo por Morena el 2 de junio. Recorrimos todo el Estado, pudimos ver a los ojos a los campesinos que en este sexenio en el Estado fueron abandonados, no fueron apoyados más que con lo que mandaba el Presidente de la República, el mejor que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva el Presidente López Obrador! Con nostalgia anunciamos que pronto se va, como en 125 días se va del gobierno, se retira de la vida pública, pero ese hombre, amigas y amigos, que entregó una vida entera buscando un ideal, que era llegar a la presidencia para transformar la vida de millones de mexicanos, en especial los más pobres. Los yucatecos lo vamos a despedir, diciéndole que su lucha no fue en vano cuando caminó todos los municipios de Yucatán. Lo vamos a despedir, ganando la gubernatura de Yucatán con la Cuarta Transformación. Me pude encontrar con madres de familia que quieren mejores escuelas para sus hijos, que quieren becas. Pude mirar a los ojos a jóvenes de municipios y de colonias que sueñan con estudiar la universidad y tener becas para poder hacerlo. Pero sobre todo, me encontré con muchos niños que me demostraron su admiración y su aprecio y ellos me hacen sentir una enorme responsabilidad. Y a nombre de ellos, le digo a todo el pueblo de Yucatán, amor con amor se paga. No les voy a fallar, voy a ser un gobernador a la altura de las circunstancias para servir al pueblo como ustedes se merecen. Gracias. Este 2 de junio, amigos, por la noche, cuando se cuenten los votos, vamos a seguir haciendo historia, porque viene una nueva etapa para Yucatán, una etapa en la que ustedes y nosotros vamos a poder participar del destino que queremos para nuestros hijos. Yo soy tú, tú eres huacho, todos somos huacho. Que una persona de un pueblo pequeño que vino a estudiar a Tizimín a los 11 años, la secundaria, a los 14, a Mérida, que para estudiar la carrera trabajó de mesero para pagar la escuela, que vivió en Cancún tres años como miles de yucatecos migran, a trabajar en Quintana Roo, en Canadá, en Estados Unidos, que haya dado clase en telesecundaria y en colegios de bachilleres. Que alguien así, entre ocho días a esta hora, sea gobernador electo de Yucatán, va a abrir un camino donde van a pasar los hijos de ustedes, las hijas de ustedes, los jóvenes y los niños que van a poder aspirar a llegar tan alto como quieran. El triunfo de huacho será el triunfo de todos, porque nuestros hijos van a saber que los sueños sí se pueden alcanzar, si estudias, si trabajas y nunca te das por vencido. Estamos listos, amigas y amigos, para ir este 2 de junio a las urnas. Yucatán ya tomó una decisión, solamente falta ir a ratificarla y vamos a votar con alegría, vamos a votar con entusiasmo, seguros y convencidos de que vamos por una nueva esperanza, por esta nueva forma de servir y trabajar con un cambio verdadero que sólo lo puede dar un gobierno de Morena, un gobierno de la Cuarta Transformación. Y que no les engañen de que si llega Morena se va a acabar la seguridad. La seguridad en Yucatán no le corresponde ni a este sexenio, ni a ningún partido. La hemos disfrutado y construido los yucatecos por nuestra manera de ser. Y además voy a ratificar al comandante Luis Felipe Zaidén y lo voy a apoyar para seguir blindando a Yucatán. Yucatán es seguro y seguirá siendo seguro. ¡Cuando! 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 Quiero terminar diciéndoles, amigas y amigos, tenemos que cuidar la elección porque nuestros adversarios están desesperados, porque se saben abajo, se saben en segundo lugar y lo demuestran sus síntomas con una enorme guerra sucia que han desplegado. Otro síntoma, una regla de los debates dice que el que va abajo entra pegando y en ambos debates su candidato de ellos entró rabiosamente pegando. Aquí Huacho se comportó como el futuro gobernador, al igual que Claudia como la futura presidenta en los tres debates que tuvo y él se comportó como su candidata a la presidencia del PRI y del PAN. Estamos seguros que les vamos a ganar, pero hay que cuidar la elección, hay que cuidar los votos y el domingo próximo estaremos celebrando que uno como ustedes, alguien que viene de la cultura del esfuerzo va a estar en el Palacio de Gobierno de Yucatán. Hace 100 años, en 1924, cuando asesinaron a Felipe Carrillo Puerto, hubo un gobernador del pueblo, el gran Kanshok, José María Iturralde de Valladolid y para que gane, tuvo que competir contra los dueños del dinero, contra los hacendados de la época que no querían otro gobernador como Carrillo Puerto que vea por los más pobres. El gran Kanshok logró el triunfo gracias a que el pueblo de Yucatán no se dejó comprar hace 100 años. Yo estoy seguro que ahora se va a repetir una historia similar porque vamos contra el dinero del gobierno del Estado. Lo que no dieron en 5 años y medio lo quieren dar en esta semana, pero no saben que el pueblo de Yucatán no se quiebra, no se vende y el 2 de junio, 100 años después, volverá a haber un gobernador del pueblo para el pueblo en Yucatán. Gracias por todo en esta campaña, pero vamos en los siguientes 8 días a cuidar casillas, a promover que la gente participe y yo tengo fe, tengo confianza que los tiempos de Dios son perfectos y que en el mes de octubre nos vamos a volver a ver en la Plaza Grande de Mérida para que juntos entremos al Palacio de Gobierno de Yucatán. ¡Muchas gracias! ¡Arriba Morena! ¡Viva el PT! ¡Viva el Partido Verde! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva Yucatán! ¡Guacho gobernador! ¡Guacho gobernador! ¡Guacho gobernador! ¡Guacho gobernador! ¡Guacho gobernador! Gracias por ver el video.